Y lo vamos a hacer de noche De noche Combustible Es decir que pasa gente Aquí está un nuevo video de SnowRunner Bueno gente este viaje Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Hasta abajo Vamos por aquí Atravesamos todo esto Y reventamos creo yo Si Será No Tocas normal Y nos metemos aquí de una vez Quitamos esta de tronco Que nos está estorbando arriba Vale Llevamos combustible Llevamos 2 Viaje de noche Bueno A ver Estamos viendo combustible Friételo papá Friételo Friételo A ver Nadie se acuerda En el viaje anterior Pero el carrito Estuvo bien Ahorita está como No sé Como pesado Se está Se está Vamos Viendo ahora Así un poquito No llegamos nunca No llegamos nunca Vamos a ver Está anocheciendo Acuerdo que la entrada derecha Así que de derecha Que la llama apretada Si era por aquí la entrada No Creo que sí Vamos a ver A ver La emoción es Por aquí Por aquí Se echó la llanta Ah no 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 se ha ponchado Si Eh no puedo mirar bien No Nada por acá Ay Hay un tronquito No me va a aparecer En serio Ay Si es por acá A ver Por aquí Uy Esto en serio Va a apretar la cámara de arriba Uy Yo no creo que no hay Esto se va Y No Quitar carga, no Esta Esa Y esa Creo que eso fue una partida online que hicimos y a un amigo le quedó eso, ahi Nada que hacer Ya esta Brille de tele Ya aquí rentamos donde recogimos en el video pasado, pues el de ahorita también Que nos quedamos al pie el granjero Y vean ese hueco, tiene que ser Yo no hay problema Es que nos metimos en una ruta de solo, solo para ahorroar Bueno, creo que se le puede poner también neumáticos super anchos Ya me falta mucho para llegar a Para obtener Lo desbloqueamos Vamos, vamos, papi, vamos Ay dios Este carrito tiene un combustible muy potente Rinde bastante Muy económico, muy bueno Y para esta zona ha entregado ya como unos Seis viajes con este Como, bueno Seis misiones con este Para esta área Buenas Ya No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.